Un placer, que es un tema que es muy difícil, que es una copla que la grabó el maestro Rafael Farina. La han mencionado muchísimo en el programa también, desde Alejandra Rodríguez, Álvaro Díaz, Jonathan Santiago y muchos más. Es una copla muy difícil ya de por sí, porque con orquesta es difícil, pero como yo estoy ahí es más difícil todavía. Pero bueno, para todos ustedes, las campanas del inmediato. Son carines de la honora que a la gente colomina, la campanita tesoro de esta tierra de la mina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!